Música Los carnavaleros Por seguir dando la nota Y seguir vendiendo cobras Después de cada febrero Ahora sí el gancho de cobrar con el canón Esto ya con la decoración propia La serpentina Y también es importante Que nosotros para el carnaval Que nosotros para el carnaval Por supuesto tengamos Un cartel que nos sirva para anunciarlo Y por supuesto para que Conozcamos la fecha en la que se van a desarrollar Por supuesto esto es uno de los trabajos Del Ayuntamiento de Loja Que empieza a través de la Concejalía de Fiesta Meses antes Porque se tiene que conformar Un jurado que este año ha estado confuento Por dos miembros de la Sociedad Eugenia de Carnaval Que son Pablo Sola Que es su presidente Y Miguel Ramos que es vicepresidente Y también por dos miembros Del Ayuntamiento de Loja Que han sido Francisco Rodríguez Y Jorge Juan Cruz Que son técnicos del Ayuntamiento Y del área de fiestas en particular Se han pedido para este año Como viene siendo habitual Pues premiar los trabajos Con 450 euros Para el primer premio 210 para el segundo Y 90 euros Para el tercero Y este año pues tenemos el privilegio De que de los tres primeros Dos de ellos Han sido de nuestro municipio El segundo es de cuatro tajas Y ahora les paso a comentar Quien han sido los ganadores Si es que Tercer premio Como decimos Con una cuantía de 90 euros El premio Al concurso de cartera De carnaval 2008 Ha recaído En el trabajo Modela tu carnaval Del artista local Conchi Rosa Gracias Aplausos Me voy a aventurar a decir que creo que el segundo premio no está aquí, no está aquí, pero también vamos por supuesto a darle un fuerte aplauso porque no esté aquí físicamente al ganador del segundo premio dotado con 210 euros para el trabajo Loja Seca Navaliza, Casido del Hueteño, David Jiménez Pérez. Y el cartel que este año está anunciando el Carnaval de Loja es este que tenemos por aquí, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que recibe el título de Arelequín de Calle, que ha sido premiado con 450 euros y que se ha quedado aquí en Loja, llena de satisfacción que aquí en Loja con el trabajo de Conchi y también del que le voy a decir a continuación nuestro Carnaval, nuestra exposición y nuestro arte siga también en los lugares más altos. Primer premio en el concurso de carteles de Carnaval de Loja 2008 ha sido para el lojeño Diego Valenzuela Gaitán. Bueno, decíamos que esta noche, aunque la importancia del tiempo y también del acto lo iba a copar el pregón de Carnaval, de esta comparsa de las niñas, pero ya le anunciábamos antes que íbamos a tener varios actos. El que viene a continuación es una de las actividades que organiza la Asociación Lojeña de Carnaval en el que se reconoce el trabajo de un establecimiento lojeño en labor del Carnaval, en el que bien sea a través de los anuncios que suelen poner en los libretos, que ustedes probablemente tengan muchísimos en su casa y empiecen ya a recibir también los de este año, bien sea porque alguno de los almuerzos, alguna de las cenas más o menos copiosas que realizan los grupos, pues corre a cargo en este caso de un establecimiento, o bien sea porque dan su apoyo para cualquier otro tema, cualquier otra índole dentro del Carnaval. Vamos a llamar al presidente de la Asociación Lojeña de Carnaval, a Pablo Sola, y no sé si el vicepresidente anda también por aquí, a Miguel Ramos, para que suban a este escenario, para reconocer el trabajo que este año la Asociación quiere agradecer al establecimiento local, restaurante Emilio Calvo. Supongo que no me habré equivocado mucho lo que dice el restaurante, porque como no quiere patizar nada, es por el apoyo, por el agradecimiento y por el trabajo que realiza el Proceso de Carnaval. Supongo que sí. Y es raro que Miguel no tome la paz. Muy raro. Bueno, vamos a continuar con más cositas, como os he dicho, que te hagan muchas. No me voy a quedar con nada en particular de lo que va a suceder, o ha sucedido, o sucederá a lo largo de esta noche, porque todo tiene su importancia, porque todo en definitiva suma para el Carnaval de López. Pero lo que viene ahora, sobre todo por la edad de la participante, de la protagonista, es algo que por supuesto vamos a tener muy en cuenta. Bueno, normalmente siempre surge un dilema a la hora de elegir las ninfas del Carnaval, porque bien es cierto que hacerlo otra vez de concurso, tipo Miss, tampoco costa mucho, y un poco la participación probablemente se me ha llevado. Así es que desde la asociación todos los años se tiene que trabajar un poco para conocer dónde vamos a pedirle un trabajo extra, para que puedan realizar los trajes y puedan elegir las ninfas de este año. Las edades, pues bueno, han sido desde las niñas que teníamos hace algunos años, del hogar de expresionista, a unas niñas que vamos a tener aquí esta noche. Se les pidió colaboración, se les pidió trabajo a la asociación de madres y padres del colegio Elena Martín Vivaldi, aunque me han chivado por aquí, que más bien han sido las madres del colegio Elena Martín Vivaldi las que han estado confeccionando los trajes, que lo han hecho con sus propias manos, y que incluso también lo han hecho con materiales reciclados. Nosotros vamos a llamar a los que suman aquí, le van a dar un pequeño texto, pero eso sí, antes les vamos a dar un fuerte aplauso a las tres ninfas del carnaval de este año, que son Laura Castillo, Mariano Vales y Laia Vasco. Bienvenidos al Carnaval 2008. Desde el AMPA Cervantes del colegio Elena Martín Vivaldi queremos saludar en este acto del pregón a todo el pueblo de López. Este año la asociación ha sido la encargada de presentaros a las ninfas del carnaval que simbolizarán el espíritu carnavalero. Como trabajamos desde el colegio hemos elegido un tema que aparte de ser educativo también sirva de concienciación para todos, pero sobre todo para los niños porque de ellos no sirven. Las tres ninfas quieren representar a tres hadas que serían la esencia del mar, la tierra y el sol. En época de carnaval, que son fechas de alegría y fiesta, pero sobre todo de crítica y reivindicación, pretenden llamar la atención sobre algo que ocurre a nuestro alrededor, que nos afecta y que puede influir en nuestras vidas, como es el cambio climático. En primer lugar, os presentaremos a la ninfa del mar. Está triste porque ya no controla a sus mares. Las aguas están revueltas, hay inundaciones. Se pregunta, ¿por qué no duebe donde ella manda las lluvias? Se están inundando sus costas, sin su consentimiento. Ella se dice, ¿cómo puedo recuperar mi equilibrio? ¿Cómo puedo proteger a mis criaturas marinas de los huracanes que yo no ordeno que se formen? Lo mismo se pregunta la ninfa del sol. ¿Qué está ocurriendo? Ella nació para dar la vida, ella hace que las plantas respiren y que así hay oxígeno para las demás criaturas. Sin embargo, ahora todos le temen, todos se protegen con potingas de las radiaciones de su estrella, cuando ella pensaba que ayudaba a crear vitaminas tan necesarias para los seres vivos. Ahora se da cuenta que calienta demasiado y también se pregunta, ¿qué puedo hacer? Pero quien más sufre es la ninfa de la tierra. ¿Dónde están sus bosques? Los árboles le piden agua, tienen sed, pero cuando el agua llega es violenta y los arranca de las montañas. ¿Por qué hay tantos incendios? La atmósfera se ha vuelto insana y loca. ¿Por qué hace calor cuando debe hacer frío? ¿Y por qué no se laves cuando debe hacer calor? Los animales no suelen ya ni cuando deben hacer sus ríos para atraer a sus crías. Y lo más triste es que hay especies que se han ido y ya no volverán. Visto esto, los humanos o aduneros nos hicimos una pregunta. ¿Tendremos nosotros algo que ver? Y entonces, los más sábios, nuestros pequeños. Pues claro, es que no los veis. ¿Esta es la naturaleza que nos queríais dejar en el ente? Así que, ninfas, alegraros. Ya hemos tomado conciencia del daño que estamos causando. Y prometemos poner de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano para ayudar. Ahorraremos agua, apagaremos la luz si es innecesaria, no desperdiciaremos energía, ni haremos fuegos que puedan dañar los bosques. Enseñadnos a cuidar la naturaleza. Es nuestra obligación como padres crear un mundo mejor para nuestros hijos. Y si los que estáis aquí presentes, ¿estáis de acuerdo? Aplaudid muy fuerte para que las ninfas vean que nuestro compromiso va en serio. Aplaudid muy fuerte para que las ninfas vean que nos haya permitido hacer estos trabajos. Y os deseo un feliz carnaval. Aplausos. 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 Aplausos.